Ah, en total después de impuestos y tarifas salen 702 Ok, ¿ya bien? ¿Está bien? Es una suerte Pájita maravilla ¡Pájita maravilla! Tu eres lo que cantas, es mejor que conmigo no te cruces Dame banda de camiones La traba de Colombia la subo con Nueva York ¿Puede haber una foto? Claro, yo vivo Italia, eh ¿Puede haber una foto? ¿Puede haber una foto? ¿Puede haber una foto? ¿Puede haber una foto?